Esto es un maquillaje de Trinidad y Tabago, ok, pero tiene oficina de Los Angeles y muchos países, se venden como 27 países. Es oficial cosméticos de Miss Universal de 1999 y Miss USA, también Miss Bahamas, Miss Jamaica, Miss Trinidad y Tabago, Miss Venezuela, muchos, muchos oficial cosméticos. Pero la diferencia de Sasha y la diferencia de otros maquillajes es que es para color de piel, exótico, como indiano, africano, latino y también para blanco. Es algo diferente, no es solo para uno, uno plazo. ¿Cuándo estarán en Panamá? Nosotros tenemos un negocio de Sasha, Sasha de Panamá, y estoy listo, pero esperando para registración de los papeles de gobernamento. Mi abogado me dice en Augusto, todo listo. Entonces, así.